Y Cruz Azul tiene que ganar este partido para regresar al liderato del Grupo A, que en este momento está en las manos del Wielsa, lo fue Josgar Gutiérrez. Josgar tampoco está de arranque. Villa, Biancucci, control, linderos del área, Villa, ¡VILLA, GOL! Ha sido rápido, ni se habían acomodado los de Árabe Unido. El equipo del Árabe Unido, amontonamiento, poca marca y Villa, justo en la raya del área grande, en los 16.50 metros, saca un disparo ante la complacencia turística del conjunto panameño. Tiro cruzado por abajo para abrir el marcador tempraneramente en la cancha del Estadio Azul. Y estamos viendo la repetición. Primero robando el balón, aguantando un par de entradas y Villa, un tanto incómodo, no le puede dar dirección al remate, aunque estaba solo. Después de esta buena acción de pelear la pelota a cargo de Pineda, quien dice odiar. Y es el segundo club panameño con más títulos después del Tauro. Buena incorporación. Empujan a Pineda, empujan a Villaluz, no los dejan estar. Viene Cortés, cerca. Qué bien le pegó. Y como va despegado al cuerpo, pues sí, irremediablemente, irremediablemente, se tiene que marcar el penal. Es Cortés el que se alista, ¿verdad? Sí. Para el cobro, aquí está Adrián Cortés. Cortés de pega, de sur, de gol. ¡Gol! ¡Gol! Que lo lleven al primer lugar de su grupo, no falló Cortés y marcó el segundo. Este muchacho tiene muy buen golpeo, tanto en los tiros libres directos como en el penal que acabamos de ver, que aquí revivimos. Balón por arriba, no alcanzó Wicky. Bien la anticiparon, luego el cabezazo llega Jesús Corona. Me hizo recordar, no por la zancada, pero sí por la rapidez para correr hacia atrás. Cortés, es borde de Cortés, va a venir el centro, pierna zurda, Cortés a segundo poste, ¡viene Villa! ¡Cállero! Fútbol de Inglaterra. ¡Wicky! ¡Oh, caray! Balón, entregó bien Wicky para Biancucci, ingresa al área, Biancucci cae. Dice adelante el árbitro Walter Quesada. Wicky. Ahí viene Wicky, le pega de lejos, ¡cuál por arriba! ¡Qué bien le pegó! Se agrandó Wicky después de aquel pase que puso. ¡Vela! ¡Disparo que le dieron a un arquero! ¡Y qué cerca! ¡Se quedó en el choto! Recuerden, al finalizar este partido, vendrá Rayados de Monterrey. Castro, Castro le puede pegar, de zurda, ¡viene el arquero Calderón! Esta le cae bien a Vela, dos vienen cerrando, saca el tiro, y Calderón revienta.